Necesito recuperarme, adaptarme, reinventarme, invertir, mejorar Autoaconsejarme, alejarme, buscarme entre el fango Sentirme fresco y renovado una vez más Tanto tiempo ausente, nadie lo siente Significa que no importa, lo tengo que soportar Aportar sin abortar, nunca me voy a comportar Como las normas lo plantean Siempre las voy a patear y buscaré nuevas ideas A veces tantos problemas hacen parecer Que la vida no es eso, que es una maldita odisea No me esperes, ya no sé dónde estoy Solo sé que voy con la marea Sin saber dónde me lleva Miente enferma que no planea Solo se enfrenta a lo que venga Que pase lo que tenga que pasar No voy a dejar que nada me detenga Necesito entenderme si quiero que me entiendas Necesito amarme si quiero amar a alguien más Necesito esforzarme para contrarrestar cualquier innecesaria debilidad Yo necesito entenderme si quiero que me entiendas, necesito amarme si quiero amar a alguien más Necesito esforzarme para contrarrestar cualquier innecesaria debilidad Necesito hacer lo que no va a ser nadie, abrazarme, enfrentarme a las adversidades Retarme a aprovechar las oportunidades, a pesar de las dificultades me mantengo firme No por cualquier caída, despedida o recaída, voy a rendirme así de simple en los resumos Solo yo puedo rescatarme cuando noto que me autodestruyo, asumo cada fallo Pero son tantos que ya he pensado seriamente en mandar todo al carajo, hasta el trabajo, escapar hacia otro lado Estoy desconcertado, claro, por cierta razón, hoy no voy a mencionarlo, no, no hace falta Al contrario, lo debo superar, frenar, recapacitar, repararme para poder avanzar Sin esperar de alguien algo, sin recibir nada Necesito entenderme si quiero que me entiendas, necesito amarme si quiero amar a alguien más Necesito esforzarme para contrarrestar cualquier innecesaria debilidad Yo necesito entenderme si quiero que me entiendas, necesito amarme si quiero amar a alguien más Necesito esforzarme para contrarrestar cualquier innecesaria debilidad Me necesito Si nadie me buscó en estos años, pues No me busques más adelante Aquí sigo siendo un extraño Yo sé que ningún daño es permanente, todo acabará tarde o temprano Todo se nos va de las manos, sigue así nada más De repente, bien, bien Servil FWC Pad Music Hey Unز frankly, 인 Author6 Un inner Uneno Bebo Un sau h Un High Un 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 S Un 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 Gracias.